Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Con las ganas de te aparte y subiste La falta quizá por este yo soy hice Que no te veo por ahí